Acompañado de todo su gabinete, el presidente del Consejo de Ministros llegó al Pleno del Congreso para informar sobre las acciones del Ejecutivo tomadas durante el interregno parlamentario y presentar la política general del gobierno. El ministro de Cultura, Jorge Montenegro, también asistió a la citación del Congreso, mostró un estado de salud bastante recuperado luego de contraer el COVID-19. Durante su exposición, Ceballos anunció que fueron 70 los decretos de urgencia que emitió el Ejecutivo entre octubre del año pasado y marzo de este año, cuando el Congreso estaba disuelto. En total, hemos aprobado 70 decretos de urgencia, que pueden desagregarse por sectores de la siguiente manera. 21 decretos de urgencia en materia económica, 8 de contenido educativo, 7 vinculados con las competencias de la presidencia del Consejo de Ministros, integridad, reconstrucción, gobierno digital, 6 referidos a transporte, 4 para promover una mayor protección de las mujeres contra la violencia, 3 vinculados con temas laborales, 3 con el sector justicia, 3 relacionados a vivienda, construcción y saneamiento, 2 sobre cultura, 2 sobre energía y minas, 2 sobre ambiente y uno de cada uno de los sectores de interior, exteriores y agricultura. El titular de la PCM reconoció que nuestro sistema de salud está lejos de ser moderno, sin embargo, aseguró que garantizará el stock de medicamentos genéricos para evitar que las farmacias se aprovechen de la emergencia y eleven los precios. Lo que generaba una seria dificultad a los usuarios y para acceder a precio justo a los medicamentos que necesitaban. Solo les quedaba como opción recurrir a los medicamentos de marca, cuyo costo es en promedio cinco o seis veces mayor que un medicamento genérico, lo que hace imposible que se cautene el derecho a la salud de manera equitativa para todos. Sobre las medidas dispuestas por el avance del COVID-19, Ceballos informó que se han dado facilidades a los peruanos para subsistir en la cuarentena, como el retiro de las AFP, CTS y hasta bonos a las familias vulnerables. Además, reiteró que el gobierno tomó las decisiones a tiempo y según dijo, eso permitió una cifra de casos positivos menor a la que se había estimado para estas fechas. La respuesta de nuestro gobierno para contrarrestar la propagación del COVID-19 ha sido una de las más estrictas del mundo. Durante la emergencia sanitaria, las decisiones que tomamos para contener la pandemia del COVID-19 han tenido un costo para la economía, pero ha sido una disyuntiva, difícil, donde se ha priorizado la vida humana como valor fundamental. Como gobierno, hemos decidido destinar más de 120 mil millones de soles para la reactivación de la economía. Este programa inédito, que ya va acumulando un 17% del PBI, ha sido calificado como audaz y felicitado por diversos organismos y calificadoras internacionales. Su presentación terminó un poco después de la una de la tarde y lo hizo sin pedir el voto de confianza, un hecho que ha sido duramente cuestionado por los congresistas, en especial por la fujimorista Marta Chávez. Por lo tanto, aquí, antes de que procedamos a este debate, señor presidente, que no tendría otra razón de ser sino simplemente un mero intercambio de opiniones, es necesario que el señor presidente del Consejo de Ministros plantee la cuestión de confianza que supone el artículo 130 y el artículo 135 de la Constitución. Si no, señor presidente, no tiene sentido seguir invirtiendo tanto tiempo en lo que va a ser simplemente una mera conversación. La cuestión previa de la fujimorista fue rechazada por el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien explicó que no se le puede exigir al jefe de gabinete a plantear el voto de confianza.